Estos minutos, presidente, solo sirven para formular preguntas. La primera, ¿por qué tantos oradores han calificado, y a veces en voz y tono alto, esta iniciativa como corta, mezquina, simuladora, fruto de la cobardía y del engaño? Bueno, todos han dicho prácticamente que era mejor la que venía del Senado y que era incluso mejor la original, y conste que el autor no es santo de la devoción de muchos. Segunda pregunta, toda reforma política tiene una intención primordial. La intención de la del 77, aumentar y pluralizar la Cámara de Diputados, constitucionalizar los partidos políticos y abrir espacios a una sociedad que estaba golpeada por el 68. Las que hicimos en el 94 al 96, dar autonomía a los órganos electorales, credibilidad a los procesos de elección popular, establecer límites para las autoridades en la intervención en los comicios, y finalmente, lo que fue muy importante, la autonomía del Distrito Federal. Claramente, ¿cómo quedó esta iniciativa? Lleva por intención fortalecer al Ejecutivo con algunos elementos compensatorios para las graderías. Todo, el veto presupuestal, la iniciativa preferente, el escapar de la jurisdicción del Congreso, en la toma de posesión, el designar a su sucesor automático, como lo hizo Porfirio Díaz, lo vamos a explicar en esta tribuna, es para fortalecer al Ejecutivo, por quienes quieren volver a él en términos depredatorios. Y las compensaciones son insuficientes, ni la iniciativa popular está suficientemente legislada, y se puede prestar a los pueblos abusos, ni tampoco la consulta, se rechazó la revocación de mandato y se enterró la reelección. Por último, en los sistemas parlamentarios en general, primero se votan las reservas u observaciones en lo particular, y cuando el texto queda peinado, así se hace en el Parlamento Internacional, entonces se vota el texto. De tal manera que los actores, países, diputados, senadores, puedan influir en el proceso y tomar su decisión final cuando ya quede el texto. Aquí es al revés. Entonces, quiero decir, en estos 15 segundos, ¿qué significa en este tipo de reglamento el voto en general? ¿Qué significa la única posibilidad que uno tiene de que se devuelva a comisiones? Los que le ponemos tantos calificativos negativos a esta iniciativa, votemos en contra para que se regrese a comisiones, si no estamos actuando con incongruencia. Mi bancada parlamentaria introdujo 14 reservas a 10 instituciones. Entonces, ¿cómo es posible que con las reservas de todas las bancadas, o de casi todas, no vayamos a rechazar un texto? Seamos congruentes con el sentido del voto en lo general, primero del debate. Esto es lo que estoy proponiendo. Muchas gracias. Muchas gracias, señor diputado. En contra, en lo general, seamos congruentes, seamos parlamentarios. Tiene la...